El Consejo de Medellín sabe qué es poder local, pero quiere ver y saber qué hay más allá. Por eso organizó el primer Encuentro Nacional de Concejales en Medellín. Y en De Frente, este lunes 14 sabremos qué papel juega hoy en día y en un país como el nuestro, un concejal, un consejo. Lunes 14 de agosto, desde las 8 p.m. en directo por Telemedellín. 20 años con vos. ¡Gracias!